Buenos días mundos, madre mía chicos, hoy quiero hacer una cosa muy especial con Bebe Nub Quiero enseñarle a montar en bicicleta, así que vamos a despertarlo y vamos a hacerle esa gran sorpresa para el día de hoy Bebe Nub, hola Pero, pero se está durmiendo, yo pensé que estaría ya jugando con su juguete Bebe Nub Hola Bebe Nub Que está durmiendo Bebe Nub despierta dormilón Ay, ya me he escrito Hola, que tal, como está Bebe Nub Bien, estaba soñando cosas lindas, pero no tanto como tú Pero espérate, espérate Bebe Nub para la cosa linda, el reto de la... El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse y tenemos que intentar llegar a 8400 likes Pues para chicos y chicas, hemos escuchado a Bebe Nub va a llegar al reto de 8400 likes en este vídeo Y todo el mundo tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft chicos, reventar el botón de like ¡Muy bien! 8400 es cuando juntas el 1 y el 5, ¿no? Exactamente, 8400 es más que 8.399, pero menos que 8.401 ¿A veces cuando juntas el 6 y 7? Eh, no, son muchos números, pero bueno, ya aprenderás los números algún día ¡Vamos para abajo! Que hoy quiero enseñarte a hacer una cosa, ¿vale? Mira, te voy a enseñar, ¿vale? A montar en algo, ¿vale? Pero primero, antes que no necesito una cosa, ¿vale? Necesito que te vayas a poner un casco, ¿vale? Vale, vete ahí, vete ahí, prepárate y ahora venga por ti, ¿vale? Voy para abajo, va para buscar la bicicleta Madre mía, chavala... Me estando contra la puerta ¡Voy, voy, voy! Sí... Pero... O sea... Hola, ¿qué pasa? O sea... Bastante bien, pero esperate, ¿vale? Dame un segundo que me ponga bien los stops, ¿vale? Vale, vale... Vale, pero no entiendo de qué está pasando, pero bueno... ¡Venub, ¿cómo va eso? O sea, no... No tengo el casco, ¿por qué no me dices nada de ti? Tome aquí Vale, un momento, ya voy a partir... Dime, boom, rápido Que hoy quiero enseñar al Venub a montar en bicicleta Es que se me había caído un poquillo de tierra de los pechitos Pero bueno, eso no es lo importante Que escúchame... O sea... Eh... Que... Creo que tengo una idea, ¿vale? ¿Qué idea tiene? Una... O sea... La idea es muy simple La idea es... Eh... Presentarle a... Armando... Presentarle al Bebenub ¡Oh! ¡Que conozca al Bebenub! ¡Armando! O sea... Claro, es verdad que ellos no se conocen todavía Claro, como son más o menos de la misma edad Mejor se hacen como... Como si fueran hermanos Es verdad Vale, vale... Perfecto, perfecto, vale... ¿Y dónde está Armando? ¿Está en tu casa? O sea... O sea... Bueno, entonces... Yo te voy a esperar ahí Vale, vale, ok Pues nos vemos ahí ahora, ¿vale? Voy a intentar llevar al Bebenub ahora ¿Cuándo nos vamos ahí? ¿Por qué no nos movemos? ¡Hola, Bebenub! ¿Dónde estás? Estoy enfrente de ti, vámonos ya ¿Cómo que enfrente de mí? ¿Qué dices? ¿Por qué no salimos de la habitación, Tito? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver... ¿Está aquí? ¡Eh, Bebenub! ¡Vámonos! Pero creo que ese... ¡Ese es un pulpo! ¿Vamos? Perdón... Es que no veo nada, Tito Mati con el casco Bueno, anda... Aquí desde el casco No, mira, que al final se lo vamos a posponer para otro día Pero te voy a llevar a un sitio aún mejor ¡Venga, ven! Sígueme ahí ¿Dónde vamos? Pues mira, vas a conocer a una persona muy, muy especial, ¿vale? ¡Ah, mira! Y creo que te puedes llevar... ¿A dónde tenemos que ir? Eh... Pues tenemos que ir a la escuela, ¿vale? ¡Hala! ¡Me gusta aprender! Tranquilo que no vas a tener que aprender nada hoy, ¿vale? Pues entonces no voy Bueno, vale, si tienes que aprender... ¡Vas a aprender algo, Bebenub! ¡Venga, vamos! Bueno, vas a conocer a una persona muy especial, ¿vale? Que yo creo que te va a gustar mucho y le vas a caer muy bien Y él te va a caer muy bien a ti, ¿vale? ¡Hola! Y os puedes hacer amigos o hermanos, ¿eh? ¡Llora, llora! ¡Ay, mira! ¡Firma mi tonta! ¡Ah, mira! ¡Aquí está Boom! ¡Hola, Boom! ¡Cuánto tiempo! ¡Hacía tiempo que no te veía, eh! ¡Pues sí! ¡Hacía bastante tiempo! ¡Ven aquí, mira! ¡Aquí está! ¡Ay, qué mono! ¡El amor fraternal! ¡Entre madre e hijo! ¡Es maternal! ¡Hay una sorpresa! ¡Mira, o sea! ¡No, fraternal! ¡De los fraternos! ¡Tiene que abrir la puerta! ¡Venga! ¡Abra la puerta, Benub! ¡Pero por qué no! ¡No! ¡Es una trampa! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡No es una trampa! ¡Eh! ¡Es que lo tenéis mal acostumbrado a los troleos! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Te prometo yo que no va a explotar! ¡Confía en mí! ¡Me lo prometes por todos los tamagotis del mundo! ¡Te lo prometo por todos los tamagotis del mundo! ¡Vale! ¡Entonces ya lo voy! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Pero quién es! ¡Mira! ¡Es un niño! ¡Me asusto! ¡Me asusto! ¡Me asusto! ¡Pero no! ¡Pero Benub! ¡Que no te des susto! ¡Que es un niño! ¡Se llama Armando Jaleo! ¡O Armando Tremendo Quilombo! ¡Que pasa! ¡Que! ¡Pero! ¡Tiene la boca tan grande! ¡Me asusto! ¡Como que te da asusto! ¡Pero Benub! ¡Que no! ¡Que es un creepypasta! ¡Que no! ¡Que es tu hermano! ¡Claro! ¡Este es mi hermano! ¡Si! ¡Porque tiene la boca tan grande! ¡Eh! ¡Pues no se! ¡No preguntes! ¡Pero bueno! ¡La cosa es que es tu hermano Benub! ¡Oh! ¿Que le pasa en la cara a este niño? ¿Que parece? ¿Que os parece? ¿No me va a comer ni nada? No, no. Eres buena gente. De hecho, Armando trabaja en la tienda de frutas de su padre. ¡Ay! ¡Me gustan las frutas! ¡Abracito! ¡Se encanta el sol! ¡Abracito! ¡Ay! ¡Que cosquilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se me está muy mojado! ¡Bueno! ¿Que es? ¿Que os parece? Pues mira, este es Armando y el es el Bebe Noob. ¡Y soy hermano! ¡Y ahora somos hermanos! ¡Exactamente! ¡Ay! ¿Y a ti a que te gusta jugar? ¡A mi me gusta jugar mucho a la frutería! ¡A ganarme la vida! ¡A los Naruto también! ¡A los ninja! ¡A mi! ¡Yo una vez fui un ninja! ¡Si hombre! Si quieres podemos ir a la frutería y le haces una demostración de lo que haces Armando. ¡Venga! ¡Si, si! ¡Vamelo! ¡Venga madre mía chicos! ¡Fijaros! Es una familia feliz. ¿Has visto? ¿Ves que se van a llevar bien y todo? ¡Está súper bonito! ¡Niño! ¡Yo quería hacer OK! ¡No! Pues resulta que Armando, ¿vale? Es hijo adoptivo de Boom, ¿vale? Y de los noobs, ¿vale? ¿Por qué? Porque él realmente su padre es Brad Pitt. O sea... ¡Si es Brad Pitt! O sea... ¡Es un actor muy famoso! ¡Es famosísimo! ¡Exactamente! ¡Los que salen de las películas! ¡A que si! ¡Yo lo he visto en la tele! ¡A tu padre! ¡No! Él es hijo, lo ha reconocido de Brad Pitt. Lo que pasa es que se casa en familia. ¿Y en qué película sale en Toy Story? ¡No! 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 ¿Y cómo sabe tanto? ¡Una cosa! ¡Yo quiero aprender! ¡Me enseña! ¡Dime! ¡Venga! ¡Sí, claro! ¡Aprende! ¿Por qué vamos a aprender algo? ¡Pues estás aquí arriba! ¡Vera! ¡Vaya! Te lo dejo a ti, ¿vale? Que voy a buscar a mi marido. ¿Vale? No sé dónde se me ha metido. ¡Vale! ¡Vete a buscarlo! ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¿Y ese verde allí? ¡Ese verde allí! ¡Una pera! ¡Eso! ¡Una pera! ¡Muy bien! ¡Una pera, pera! ¡Una pera! ¡Perdón! Y ahora es más difícil. Pero no, no. Tú aquí lo que tienes que enseñar Armando es a vender fruta, ¿vale? Imagina tú que yo estoy por aquí. ¡Venga! Por el mercado, ¿no? Y tú tienes que llamar la atención del cliente. ¿Y cómo sabes lo que cuesta cada cosa? Esto es muy difícil. Porque lo tienes al kilo. Lo pesa. O sea, es en plan de dos diamantes al kilo. Pues un kilo son dos diamantes. ¡Echa! Entonces, un kilo de diamantes se puede comprar por dos diamantes solo. Claro, pero es lo mismo. No, no, no. El precio varía. A lo mejor un kilo de plátanos es más caro que un kilo de naranjas. Ah, vale. ¡Hola! Necesito algo de fruta. ¡Una clienta! ¡Pero si es Naruto! ¡Pero bueno! ¡Pero cómo es posible! ¡Pero por favor! ¡Un plátano! ¡Ya me estaba sonando de algo a mí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es un ninja? A ver, chicos. Espera un momento. Necesito pera. ¡Armando! ¡Llevo toda mi vida esperando este momento! ¡Tienes que vender fruta, Armando! ¡Venga! ¡Pera, pera! ¡Me tengo que ir a la villa! ¿Por qué? ¿Qué dice este? ¡Pero que yo solo quiero pera! ¡Llévame a la villa, por favor! ¡La villa de la hoja! ¿Pero qué hoja? ¡Quiero pera! ¡Toma aquí! ¡Estoy aquí! ¡Llevo toda mi vida esperando este momento! ¿De los otaku? ¡Tengo derrotado un Subaru! ¡Es un Subaru! ¡Es un Subaru! ¡Ay, perdón! Yo pensaba que era un coche, no un Subaru, ¿no? ¡Tengo! ¡Tengo encontrado a mi hermano, Itachi! ¡Entonces me quedaría yo encargado! ¡A ver! ¿Te puedo ver? ¿Te gustan los plátanos? ¡Me gusto! ¿Te gustan los plátanos? ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Es un kilo de diamante! ¡Los plátanos no me gustan, eh! ¡Tienen que estar maduros, eh! ¡No tengo dinero, pero te puedo pagar con ninjutsus! ¡Guau! ¡Eh, Armando! ¡Los plátanos no están buenos, eh! ¡Anda que no están buenos los plátanos! ¡Perico! ¡Pon unos plátanos ahí! ¡Perico, pon unos plátanos ahí! ¡Perico, pon unos plátanos! ¡No! ¡Es que él no sea Perico, es Bebe Noob! ¡Ah, perdona! ¡Bebe Noob! ¡Es que tiene cava de Perico, eh! ¡Perico! ¡Ah! ¡Yo le doy un plátano! ¡Pon unos plátanos en la luto! ¡Venga! ¡Y gratis, y gratis! ¿Cuántos? 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 ¡Los que sean! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Toma! ¡Estás enseñándole ahí el oficio, eh, Armando! ¡Echo bien! ¡Ay, claro! ¡Esto sea el oficio! ¿Y ahora? ¿Y qué hay que decir de cuándo se va? ¡Hay que decirle! ¡Muchas gracias y hasta pronto! ¡Que tengas un buen día! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta el día! ¡Que tengas buen pronto! ¡Muchas gracias, ninjutsu! ¡Muchame, Naruto! ¡Volador, me voy! ¡Seguiremos con... ¡Pero que se ha ido volando, Naruto! ¡Pero que se ha ido volando, Naruto! ¡Peso! ¡Bueno, chicos! ¡A ver! ¡Que estamos los dos! ¡Vale! ¡A ver! ¿Qué os parece si os invito a un heladito? ¡Madre! ¡Yo no quiero chocolate! ¡Pues seguidme, chicos! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Vamos a comprarles una heladita a los bebés! ¡Porque madre mía! ¡El Beru conoce a su hermano! ¡El Minecraft! ¡ jeszcze lo vemos en el canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Esυτ 완벽amente lo que te toca! ¡Suscríbete al canal!